En las cámaras de seguridad, nosotros lo que hacemos es derivar ese llamado al 911, que se haga al 147. Por cualquier razón, lo derivamos y se da la respuesta desde el CISEM. Igualmente, si del CISEM tienen que avisar algo a Capital, que es inherente a Capital, algún reclamo presinal, digo, caída de rama en algún viento, algo así, también será el CISEM el que avisa al 147. Exactamente. Tenés una diferencia que es bastante básica. El 911 atiende únicamente emergencias. Por ahí te llaman al CISEM para consultar cuáles son las farmacias de turno. Lo tenés que hacer al 147. O para una caída de un árbol, hay que hacerlo al 147. Pero el 911 ya no te va a decir, no, acá no atendemos. Te pasa al 147 y nosotros la emergencia la pasamos al 911. Es decir, que el número que marcas es indistinto, nosotros nos encargamos de la derivación del reclamo. Marisa, en relación a la inversión, ¿de cuánto ha sido el monto? Estamos hablando de unos 20 millones de pesos. Son fondos de ciencia y tecnología nacionales y provinciales para ayudar a que el Estado municipal, Capital, sea eficiente. No es posible un Estado eficiente sin tecnologías. Y lo que están haciendo acá ya lo van a ver. Es impresionante. Hay cabezas muy importantes, trabajadores de este municipio que bajo la supervisión y la voluntad política de Emilio Baistroki están logrando dar vuelta de página y controlar y ayudar al vecino a cuidarlos, a protegerlos, a estar cerca. Y la tecnología te puede acercar. Así que bueno, creo que esa es la intención. ¿No es cierto, Emilio? ¿El software fue desarrollado por San Juaninos? Todo lo que van a ver es San Juan. Acá se dio trabajo, los trabajadores municipales están participando. Acá tenemos los genios. Nos pone muy orgullosos. Acá hay ciencia, acá hay tecnología, acá hay un Estado que quiere estar presente. Acá también está Sergio Uñac, que es nuestro gobernador, que nos impulsa a estar presente con ciencia y tecnología todo el tiempo, de la mano de los municipios, federalizando. Y bueno, no descansamos. Y por eso doy los resultados. Y los vecinos se van a ir dando cuenta y van a empezar a utilizarlo, aprovecharlo, a querer esta herramienta, que es muy sencilla, ¿no? ¿What's up? Es muy sencilla. No hace falta tener crédito. Puedes llamar desde un celular sin crédito, al igual que el WhatsApp. Y también es importante decir que esto ya está funcionando hace un mes. Pasa que queríamos llegar ya con el sistema completamente probado. Una cosa es firmar un convenio y otra cosa es verlo funcionando. Y lo que hay acá es algo que está funcionando. Se prometió y se cumplió. Bien, la palabra, Dani, también de Manuel Torres, director del SISEM. Quisimos aportar al municipio esa derivación de todo este tipo de reclamos que, por lo general, la gente los hace a través del 911. Siempre lo decimos, desde la pandemia hasta acá, la gente utilizó siempre la línea del 911 para cualquier tipo de consulta. Ahora, gracias a este nuevo número 147, los reclamos municipales se van a hacer directos al municipio y no a través del 911. Con esto no queremos decir que no vamos a atender el llamado, sino que del 911 directamente vamos a derivar al 147 y esto va a hacer que la tarea sea mucho más eficaz. Se van a ver más que le hagan. Exactamente. Esto nos va a quitar tarea a nosotros en cuanto al llamado de emergencia que nos va a permitir que nos aboquemos a la emergencia y no a un reclamo municipal que para eso está el municipio. Bien, Daniel. Bueno, la presentación de este espacio destinado al vecino, el número 147 va a tener que utilizar ahora el vecino de la capital, Dani. Contame entonces cómo funciona. Pasemos en limpio cómo funciona este nuevo sistema que se está presentando en la fecha. Bien, este nuevo sistema va a funcionar. Su central, acá en el edificio municipal, es el centro de monitoreo. Cómo es la manera de comunicarse con justamente lo que es este centro de atención al vecino a través de tres números, el 1, el 4 y el 7. Uno marca en su teléfono celular 147 e inmediatamente va a ser atendido por el personal que ustedes están observando. Lo pueden también utilizar a través del sistema de WhatsApp. Se registra el número 147. Esto es, la verdad, que bastante innovador que uno deba tan solo con tres números poder comunicarse vía WhatsApp. Lo decía el intendente. Para llamadas, para llamadas, no va a ser necesario contar con crédito en la línea, sino que ya está registrado como número de emergencia para la provincia de San Juan. Por ende, se podrá llamar sin crédito. Pero, insistimos, 147 están acá, vos fijate, los distintos monitores, monitoreando las distintas zonas de la capital para rápidamente geolocalizar de dónde viene el reclamo, de dónde viene el llamado y poder actuar en consecuencia. De 8 de la mañana a 12 de la noche va a haber personal de atención personalizada y de las 12 de la noche, de las 0 a las 8 de la mañana, va a haber un servicio automatizado justamente de atención al vecino. De 0 a 8 de la mañana, un servicio automatizado, pero con siempre justamente las cuadrillas, Dani, las 24 horas disponibles para atender. Ejemplos, perdón, perdón que te interrumpí. Sí, Dani. Digo, pero quería pedirte ejemplos. Digo, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de servicios son los que se solicitan, digo, para evitar correr el riesgo que se corrió con el 911, que la gente llamaba por cualquier cosa, no? Bueno, tipo de reclamos de toda índole municipal. La... y ahí se va derivando a las cuadrillas. La caída de rama, el cable que quedó colgando, la... un animal muerto, la limpieza de... de justamente la sequía, el bache de tu barrio, todo lo que de índole municipal, justamente va a estar disponible en las cuadrillas. Podés consultar también lo que son las pistas de salud, los operativos de empleo, digo, todas las otras actividades inherentes a la capital, feria, feria de Mercado Abasto, pero también las otras ferias que se van haciendo durante el año en las distintas plazas de la provincia, de la capital, perdón, de la capital. Y, como te digo, sos vecino de capital, vas caminando por una de las calles de la ciudad o por alguna de las plazas y ves algo que está roto, algo que está dañado, tenés la posibilidad de marcar 147 e inmediatamente te van a... te van a derivar. Esterilización de mascotas también, Dani, para pedir turnos, para saber dónde van a estar los trailers de esterilización, también va a servir este servicio del 147 que se pone a disposición a partir justamente de hoy oficialmente. Ya venía trabajando hace un mes, lo dijo el Intendente Emilio Weistrocki, pero hoy ya lanza de manera total todo este nuevo sistema para reclamos e información. Hay que decirlo también, Dani. Perfecto. Ale, muchas gracias.